Y de igual manera, créanme que esta máquina no es nada, nada barata Yo por esta máquina pagué alrededor de 4 mil dólares y un poquito más Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más En esta ocasión pues les traigo, la verdad, este video es un poquito diferente Ya que les voy a decir uno de los errores que no pueden cometer al dedicarse a lo que es la jardinería Sin más que decir, disfruten de este video, no se olviden por favor de sus likes, compartir y suscribirse por supuesto Sin más que decir mis amigos, disfruten de este videito de principio hasta el fin, así es que disfrútenlo Bueno mis amigos, pues como ustedes ya pueden ver, esta es una de las maquinitas, la verdad, el año pasado me la compré Y como les digo, este video trata más o menos de mostrarles un poquito de las cosas que no tienes que hacer Los errores que tú cometes al comprar este tipo de máquinas Ya que uno de los errores muy grandes que yo cometí fue al comprar otro tipo de máquina Pero no me quejo, realmente la máquina me ha salido muy bien Pero esta que me compré el año pasado me salió pero excelente La verdad es que no me quejo de esta maquinita Me salió muy buena Y el precio pues está, estuvo bastante bien, verdad, no es como las otras máquinas carísimas, verdad, que te venden como las X-Mart y todo ese tipo de máquinas Que te cuestan alrededor de 7 mil, 9 mil y hasta 11 mil dólares Este es un tipo de máquina un poquito más accesible, verdad, para el tipo de trabajo que yo hago Igual cuando tienes un negocio pequeño No puedes ponerte a comprar una máquina que te cueste 10 mil, 11 mil dólares Porque una máquina de 11 mil dólares, si te das cuenta, o sea, es muy difícil Ya que con un negocio pequeño, o sea, cuántas casas tienes que cortar Para de vez de ganarte esos 11 mil dólares Es muy difícil realmente O meterte en un gran problema con el banco De sacar dinero y ese tipo de cosas Así es que lo más recomendable para este tipo de negocio Si es un negocio pequeño y estás comenzando Empieza desde abajo, verdad, empieza con una simple puchita Una simple cosa que no te va a gastar mucho dinero y ese tipo de cosas Así puedas ahorrar un poquito más de dinero Pero como les digo, yo el error que cometí Ya se los voy a dejar para que ustedes puedan ver Esa clase de errores no lo pueden cometer ustedes al comenzar En este tipo de trabajo Pues bueno, ¿qué les digo? Miren, pues esta prácticamente fue mi primer maquinita que yo compré Esto fue lo primero que compré Prácticamente antes que nada compré esta maquinita Yo inmediatamente quise poner mi compañía Me fui a un lugar y chequé por esta máquina Esta máquina la compré nueva Prácticamente nuevecita de paquete La única diferencia en esta máquina, sinceramente Lo que realmente no me gustó Fue lo siguiente Que esta máquina no es este... ¿Cómo se dice? No es hidráulica, ¿verdad? O sea, prácticamente es de cambios todavía Acá pueden ver Miren, una primera, segunda, tercera, cuarta y quinta O sea, tiene cinco velocidades Y retroceso O sea, la maquinita en sí no es mala, ¿verdad? El único problema es que no es hidráulica Y cuando la máquina no es hidráulica Pues para retroceder cuesta demasiado O sea, tú vienes y le metes retroceso Y después haces todo el proceso ese Y ese proceso te lleva bastante tiempo, sinceramente Yo, por eso, una maquinita como esta Realmente yo no la recomiendo Una máquina, por ejemplo, así como esta Que no es hidráulica No la recomiendo Si pueden comprarse una maquinita Que sí lo sea Es mucho que mejor Tal vez si es una máquina Suponiendo que sea usada No importa Cómprense mejor una maquinita usada Arriblenla bien Compónganla y manténganla al 100 Para que la máquina no dé problemas Pero no se compren una nueva Que solo tenga en este tipo de cambios Porque realmente Créanme La van a pasar un poquito mal Le va a ser un poquito más difícil Sacar los trabajos Pues, ¿qué les digo? Definitivamente Es mejor comprarte una maquinita hidráulica Por ese motivo Ya que te hará un poquito más fácil La vida Te hará un poquito más fácil Lo que es trabajar Ya que cuando te dedicas A casitas pequeñas Lo importante Es que puedas moverte De un lado a otro Rapidito Entonces, cuando necesitas hacer Ese tipo Como poner primera Segunda Te quita un poquito más de tiempo Y De igual manera Créanme Que esta máquina No es nada Nada barata Yo por esta máquina Pagué alrededor de 4 mil dólares Y un poquito más Imagínense O sea, esta máquina Realmente no es nada barata Comparada con esta Amarilla que está ahí Miren La verdad Esa amarilla me costó Prácticamente el mismo precio Y tú simplemente Te subes aquí arriba La manejas Y es totalmente fácil Hacer eso O sea, lo comparado con esta Que yo prácticamente Tengo que hacer Todo el movimiento De primera y segunda Y caminar atrás Y ella Te quita mucho más tiempo Y esta que está acá Es mucho más suficiente Por lo tanto Esta realmente Para mí No fue Una buena inversión O sea, fue una inversión Que no me puedo quejar Ya que me sacó Durante casi 3 años Verdad De apuros Ya que esta maquinita Es una 36 36 pulgadas O sea, que Entra muy fácilmente En otro tipo De casas más pequeñas Esa es la ventaja Que tiene esta máquina Simple y sencillamente ¿Por qué no la has vendido Pedro? ¿Por qué no te has hecho De otra máquina Y vendes esa que tienes ahí? Simplemente No la he vendido Por ese mismo motivo Ya que en las partes Traseras de las casas Necesitas una máquina Que sea accesible Y que pueda entrar Sin ningún problema En cambio Esta maquinona grande No entra ahí Esta sí Pues esta sí Completamente Entra en los lugares Más angostos Y si la tienes En el caso Que la necesites Es mucho que mejor Pero es un poquito Más difícil de maniobrar No me quejo No digo Que tal vez No la hubiera comprado Pero realmente Si puedes invertir mejor En una máquina Como esta Es mucho que mejor Porque estas son hidráulicas Te sientas ahí Es mucho más rápido Más fácil Te hace la vida Mucho más fácil Y mucho más favorable ¡Gracias! 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 Con el consumo de combustible En este tipo de máquinas La verdad es muy parejo Es bastante Es bastante parejo Yo he usado las dos Prácticamente Y el consumo De combustible Realmente es casi lo mismo Porque sinceramente Yo en esta maquinita La amarilla Que tengo aquí La uso más o menos Para alrededor de Tres o cuatro horas Continuas Y se gasta Un tanque de cinco Prácticamente de cinco galones O sea Es un poco carito El uso de este tipo De máquinas Sinceramente Pero prácticamente Las dos Tienen prácticamente La misma función Yo también Esta la he utilizado Alrededor de la mismo tiempo La única diferencia Es que esta va Mucho más rápido Es mucho más efectiva Que esta Porque esta Pues tengo que ir Prácticamente Atrás Jalando Ella me tiene que ir Jalando a mí Prácticamente Pero Como les digo También se le puede poner Ustedes ya saben La mayoría de ustedes Que se dedican A este tipo de trabajo Ustedes saben Que se les puede poner Un patín Un patín a esta máquina Para que te pueda jalar En mi caso Yo decidí No hacerlo Porque Yo simplemente Tengo casitas Tenía ¿Verdad? Casitas pequeñas Entonces Cuando tú tienes Casitas pequeñas No necesitas De andar Ahí Subiéndote En un patín Simplemente Lo puedes hacer Caminando Pero Al tener Muchas casas Y ya grandes Entonces Si definitivamente Tienes que conseguir Un patín Pero Ahí está El detalle ¿Verdad? Cuando te consigues Un patín En este tipo De máquinas Es mucho más complicado ¿Por qué? Porque todo es manual O sea Si tienes que dar La vuelta Tienes que bajarte El patín Ponerlo en retroceso Bajarte Y hacer la vuelta ¿Verdad? O sea Es mucho más difícil Que tener Una simplemente Hidráulica Así es que Pues si ustedes Se preguntan ¿Verdad? Este Pedro Pues ¿Qué me dices? Entonces ¿Qué máquina Me recomendarías Para comenzar? La verdad Que si ustedes Me preguntan En este momento A mí Personalmente Y me dicen Pedro ¿Qué máquina Yo debería de comprar Para este tipo De trabajo? Yo te recomendaría Más que todo Una como esta Porque Créanme Que les va a ser La vida Mucho más fácil Pueden meter La máquina En una casita Pequeña Y prácticamente Te cuesta El mismo dinero O sea Mira Te vas a sentar Acá Tranquilamente Te la vas a llevar Donde tú quieras Llevártela Y no tendrás Ningún problema De nada ¿Verdad? Simplemente El mantenimiento Es muy importante En estas máquinas Ya quedan Muchos problemas También O sea Procura darle El mantenimiento Necesario Y si la compras Nueva Procura siempre Sacar un seguro Que te cubra En caso de que Las máquinas Se te dañen Porque eso es muy importante Estamos hablando De que son máquinas Que cuestan Cuatro mil Cinco mil dólares Y tú no quieres Perder ese dinero Simplemente No lo quieres perder Así es que Los invito ¿Verdad? A que se pongan Las pilas Y que formen Su compañía Que si se puede Mis amigos No tienen que Gastar Generales No tienen que Gastar treinta mil dólares En poner una compañía Pueden hacerlo Con Con una cosa mínima ¿Verdad? Puedes comenzar Simplemente Con una puchita Pequeña ¿Verdad? Así Lo puedes hacer También Simplemente Tu negocio Va a ir avanzando Y conforme vaya avanzando Tu negocio Tú tendrás que ir Invirtiéndole mucho Y mucho más dinero Así es que Espero que les haya gustado Esta información Siempre lo hacemos De buen corazón Para ustedes No se les olvide Por favor Suscribirse Y compartir Nuestro contenido Gracias mis amigos Bueno mis amigos Bueno mis amigos Nuestra aventura Ha llegado Su final Espero que hayan Disfrutado De este video La verdad es que Todo lo que hacemos Lo hacemos de corazón Para que ustedes puedan Tener un poquito más De conocimiento De lo que es la jardinería Así es que Espero que hayan Disfrutado mucho De este video No se les olvide Por favor Darle like Compartir Y suscribirse Sin más que decir Nos vemos a la próxima Mis amigos Por este mismo canal Go with Pedro Suscríbete Y todas las cosas Bye bye No se les olvide